Mezcla zumo de limón con bicarbonato y lo que pasará en tu cuerpo es increíble. Las personas están encantadas con este remedio. Cuando sepas todo lo que este remedio puede hacer por ti, querrás consumirlo todos los días. Este remedio es muy potente y fácil de preparar y lo mejor de todo es que sus ingredientes son muy económicos y fáciles de adquirir. Sean todos bienvenidos a un vídeo más de tu canal Salud con su Heiri Díaz. Si te gustan los temas de salud y remedios caseros entonces dale like al vídeo, suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para que siempre recibas cada nuevo vídeo. Ya todos conocemos los increíbles beneficios que posee el limón y el bicarbonato de sodio para nuestra salud. Ambos ingredientes son muy utilizados por sí solos para curar varias enfermedades, pues imagínense todo lo que pueden hacer estos dos ingredientes cuando los unes. Las personas no se imaginan lo potente que puede ser para atacar algunos problemas de salud. Esta mezcla hace maravilla en tu organismo, ya que son muchos los beneficios que le aportará. Estos ingredientes están siendo utilizados desde hace tiempo por muchas personas que están conscientes de que son maravillosamente saludables, totalmente naturales y sin efectos secundarios. Como decíamos, ambos ingredientes son buenos por sí solos, pero cuando lo juntamos obtenemos muchos y mejores beneficios más. El limón contiene una gran cantidad de vitamina C, lo que lo hace especial para subir el sistema inmune, para prevenir las arrugas, para sanar la artritis, entre otras enfermedades más. Antes de mostrarte la preparación del remedio, queremos que conozcas a los importantes beneficios de este. Número 1. Ayuda a perder peso. Tomando este remedio en ayunas, irás depurando tu organismo, fuera toxinas, fuera elementos que nos inflaman, que hace que retengamos líquidos y que dañan nuestros intestinos. Con este remedio, iremos quemando grasa poco a poco para favorecer nuestro metabolismo, elevando el nivel alcalino de nuestro cuerpo para ir perdiendo peso. Número 2. Ayuda a la salud de tus riñones. Esta combinación alcaliniza el organismo y con ello ayudamos a que los riñones padezcan menos, que filtre mejor la sangre, que la orina llegue mejor a la vejiga y con menos impurezas que puedan causarnos una infección. Número 3. Mejora la digestión. Los alimentos se digieren mejor, combatiendo esos ácidos que inflaman nuestro estómago o nuestro esófago. Se evitan las flatulencias y lo que es también importante, combate además el temido reflujo gástrico. Número 4. Mejora la salud de tu hígado. Este tónico puramente alcalino puede hacer mucho por la salud de tu hígado. Va a actuar como auténtico catalizador para que ejecute sus funciones depurativas con mejor eficacia. Este remedio cuenta con otros beneficios muy importantes. Entre ellos se encuentran los siguientes. Reduce la acidez estomacal. Mejora el estreñimiento. Trata la gastritis y las úlceras. Elimina las toxinas. Evita la aparición de tumores. Ayuda a prevenir el cáncer de seno y de colon. No te olvides de compartir este video en tus redes sociales. Tus familiares y amigos de seguro agradecerán que le hayas compartido esta valiosa información. A continuación te dejaremos la receta. Ingredientes. El zumo de un limón, una cucharadita de bicarbonato de sodio y un vaso de agua. Preparación. En primer lugar, lava bien el limón. Luego, pártelo por la mitad y exprimelo para obtener su jugo. Luego, en el vaso de agua, añade el jugo del limón recién exprimido y la cucharadita de bicarbonato. Mezcla bien los ingredientes con ayuda de una cuchara. Recuerda decirme en los comentarios desde qué país o ciudad ves mis videos. Modo de consumo. Es recomendable hacerlo todas las mañanas y tomarlo en ayunas. Prepararlo en el mismo momento en que lo vas a tomar para que no pierdas sus propiedades. Después de una semana tomando este remedio, debes descansar dos semanas para volver a repetirlo. Si has llegado hasta aquí, déjame el smoggy de un limón en los comentarios para saber que viste el video completo. Si deseas saber más consejos de salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. A continuación, te dejamos unos videos relacionados que te pueden interesar. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!